La cumbia loca Ahora renovada Dice Vamos a hablar de más y lo vean los solos Pensaron que iremos a venir Ya se la pellizcaron Ya estamos aquí Para los pitufotes, mis aigados Para el colores Ese buco Samurai Tetusa El cachorro 18 El pollo Toda la banda, 52 barrios Hoy estamos en casa, dice Chise Ya nos acompaña, mi hija Freddy Pérez Continente latino Toda la vida Hoy es nuestro primer aniversario Quiero que seas mi saludo A toda madre Para la organización Machicona De todo USA Y México Todos los inquietos Inquietas Del sabor Venga para la famosa El famoso teca sacos Sonido Sonido Velo Shadow Coblanito Silva Antonio Fria Felicidades Praga Sonido Catedrario Sonido Sonido Sino Sonido Sonido Jarelli Y nojosísimas Wendy Jenny Rosita Pequeñita Laguera Trevi Blanquita, Nancy, Pepecita, Meli, Muñequita, La Traviesa Todas las elecciones inquietos, inquietas del chaval Hoy nos saludamos México y Estados Unidos ¡Dicen! Vamos a bailar a los ciudadanos ¡La Cumbia Loca! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! Pensaron que lo íbamos a abrir ¡Ya se lo pellizcaron! ¡Ya estamos aquí! Todos los pitufotes De la Hacienda ¡A historia! ¡52 historias! ¡Para el pinche colores! ¡Chébreco Tire! ¡Chébreco Tire! ¡Latino! ¡Échale sabor! ¡Ya nos vamos a conseguir veros! ¡Sigue parcerito! ¡Hola, Feli! ¡M favour! ¡El único colombiano que come tacos en la rude! ¡Y de chorizo! ¡Toroco! ¡Arroz! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! de cumbia, de arroca pago. La próxima, muchas gracias.